Nuestra aventura comienza en la Antártida, donde un equipo de científicos está trabajando arduamente perforando el hielo para recoger muestras del núcleo. Pero a medida que perforan más profundamente, ocurre el desastre. El hielo debajo de su campamento comienza a resquebrajarse y su taladro comienza a hundirse. Justo cuando parece que las cosas no podrían empeorar, Jason casi cae en el agujero. Afortunadamente, Jack y Frank son rápidos para agarrarlo y sacarlo a salvo. Pero el peligro aún no ha terminado. Jack da un salto audaz sobre la grieta para recuperar las muestras, solo para que el hielo se rompa bajo sus pies, haciéndolo caer rodando. Milagrosamente, logra agarrar un hacha y sus amigos lo tiran hacia arriba a salvo. Mientras recuperan el aliento, son testigos del asombroso espectáculo de toda la plataforma de hielo desintegrándose. Pero nuestra historia no termina ahí. La escena cambia a una gran reunión sobre el calentamiento global en Nueva Delhi, donde las apuestas son más altas que nunca. Jack Hall, que estudia climas antiguos, advierte a todos que algo realmente malo podría suceder. Dice que la Tierra podría congelarse si seguimos usando combustibles fósiles como lo estamos haciendo ahora, les dice que podría no suceder por mucho tiempo, pero nuestros nietos podrían estar en graves problemas si no cambiamos. Después de la reunión, Jack se encuentra con Terry, que trabaja para un grupo que monitorea el clima. Hablan sobre lo que han visto suceder, y comienza a nevar mucho mientras hablan, esto los hace pensar que tal vez lo que Jack advirtió está empezando a suceder. En las siguientes semanas, un clima extraño golpea diferentes partes del mundo. En Japón, caen enormes bloques de hielo del cielo, hiriendo a mucha gente. Estos bloques de hielo son los más grandes que se hayan visto. Mientras tanto, en Escocia, las computadoras de Terry muestran que partes del océano se están enfriando rápidamente. Están tan frías que las señales que colocan en el océano se han congelado sólidas, y en el espacio, los astronautas ven enormes tormentas formándose en la Tierra. Todas estas cosas que suceden dejan claro, algo está mal con nuestro clima, y necesitamos hacer algo al respecto rápidamente. En la siguiente escena, estamos en Washington DC, donde Jack está dejando a su hijo, Sam, en el aeropuerto. Sam, un estudiante superinteligente, fue invitado a una gran competencia en Nueva York. Aunque Jack es famoso por su trabajo, Sam parece estar molesto con él. Jack siempre ha estado demasiado ocupado para su familia debido a su trabajo. Pero promete que una vez que se jubile, compensará el tiempo perdido con la familia, siempre y cuando todos sigan estando cerca. Más tarde, cuando Sam, junto con sus amigos Laura y Brian, llega a Nueva York, ven un montón de pájaros volando rápido, como si tuvieran miedo de algo. Mientras tanto, Terry llama a Jack desde su lugar de monitoreo del clima y le cuenta algunas noticias aterradoras. Dice que el gran congelamiento del que habló Jack se acerca rápidamente, y no hay forma de escapar de él. Cuando Jack pregunta qué tan malo es, Terry dice que es lo peor en 10.000 años. Luego, estamos en un centro meteorológico en California, donde un tipo está pasando el rato con su novia. De repente, recibe una llamada de ayuda. Alguien dice que están lloviendo enormes piedras de granizo en Los Ángeles. El chico revisa la televisión y ve lo mal que es. Las piedras de granizo del tamaño de pelotas de golf están causando caos en la ciudad. Se apresura a llamar a su jefe y le dice que advierta a todos sobre los tornados que podrían venir después. A medida que se desarrolla el caos, gigantescos tornados arrasan la ciudad, dejando nada más que destrucción a su paso. Parece que fue una fiesta de revelación de género salvaje que salió mal. En respuesta a la creciente crisis, se convoca una reunión urgente en la Oficina de Cambio Global en Washington DC. Los asistentes discuten los graves eventos climáticos que están ocurriendo en todo el mundo, reconociendo que algo está seriamente mal. En medio de la reunión, Jack, quien está presente entre los asistentes, arroja luz sobre la causa raíz del caos. La interrupción de las corrientes del Atlántico Norte debido al rápido derretimiento del hielo polar, una consecuencia del calentamiento global. Advierte que lo que están presenciando es solo el comienzo y que las cosas solo empeorarán en los próximos días. En la siguiente escena, Jack se reúne con el vicepresidente para subrayar la naturaleza crítica de la situación. Él enfatiza la necesidad urgente de evacuaciones masivas en los estados del norte para prepararse para la inminente ráfaga polar. Sin embargo, el vicepresidente, sin comprender la gravedad de la situación, descarta las advertencias de Jack, mostrando un peligroso nivel de ignorancia. Mientras tanto, en el Reino Unido, una fuerte nevada cubre la tierra a un ritmo alarmante. Se despachan tres helicópteros para recuperar a la reina del Palacio Real. Sin embargo, mientras vuelan a través del Ojo de la Tormenta, sus instrumentos se congelan instantáneamente, resaltando aún más las graves consecuencias del desastre en curso. Cuando las hélices del helicóptero se detienen, los tres helicópteros caen al suelo, dejando devastación a su paso. Solo un piloto sobrevive al accidente, pero trágicamente se congela hasta la muerte en el momento en que sale de los restos. Mientras tanto, de vuelta en Manhattan, Sam y sus amigos se encuentran varados en medio del caos. Todos los servicios de transporte han sido paralizados por el implacable aguacero. Desesperados por escapar del caos de la ciudad, el trío se aventura a las calles, solo para encontrarse con más devastación cuando emerge de la nada un colosal tsunami, tragándose rascacielos e incluso la emblemática Estatua de la Libertad. Con el peligro inminente, Sam y sus compañeros buscan refugio en la sala de la Biblioteca Nacional, pero el ataque cobra las vidas de miles que no tienen la misma suerte. En medio del caos, Terry se comunica con Jack, alertándolo sobre el aire congelado sobre Europa que causó los accidentes de helicóptero. La alarma de Jack crece cuando descubre que la tormenta que se aproxima golpeará a los Estados Unidos mucho antes de lo anticipado, con solo 48 horas antes de que todo se congele. Consultando las predicciones meteorológicas, Jack descubre la aparición de tres monstruosos sistemas climáticos en todo el mundo, que escalan rápidamente en intensidad. En Europa, el congelamiento polar ya ha comenzado su marcha mortal. Mientras tanto, Sam busca frenéticamente un teléfono que funcione en la biblioteca, tratando desesperadamente de buscar ayuda frente a la furia implacable de la naturaleza. En un lugar sin recepción móvil, Sam lucha por encontrar un teléfono que funcione. Eventualmente, descubre uno sumergido en agua en otro piso. Desesperado por comunicarse con sus padres, nada hacia él y finalmente logra hacer una llamada. El alivio de Jack es palpable al escuchar la voz de su hijo. Instruye a Sam a mantenerse a salvo, instándolo a ponerse alas de agua y enfatizando la importancia de permanecer en el interior para evitar congelarse instantáneamente hasta la muerte. Aunque preocupado, Sam encuentra consuelo en la tranquilidad de su padre de que la ayuda llegará pronto. Al día siguiente, mientras los ocupantes de la biblioteca recogen suministros, se sorprenden por un ruido extraño afuera. Mirando por las ventanas, son testigos de la increíble vista de un barco de carga navegando por las calles inundadas. Mientras tanto, en Washington DC, Jack recibe la tarea de informar sobre el estado de la situación. Comienza infundiendo miedo, advirtiendo que lo peor está por venir. Jack propone la evacuación urgente de los residentes de los estados del sur a México. Sin embargo, el vicepresidente se opone a la idea, citando desafíos logísticos y burlándose de la noción de muros. Cuestiona el destino de los residentes en el norte. Jack reconoce sombríamente que ya es demasiado tarde para ellos, aconsejándoles que se queden en el interior ya que aventurarse afuera significaría una muerte segura en la tormenta congelante. Sorprendentemente, el presidente atiende el consejo de Jack y ordena a la Guardia Nacional evacuar a la población restante hacia el sur. En Nueva York, los ocupantes de la biblioteca observan a un grupo de personas cruzando el paisaje congelado, deduciendo que se dirigen hacia estados más cálidos. Inspirados por su determinación, deciden enfrentar la nieve antes de que empeore. A pesar de las advertencias de Sam sobre el peligro inminente, sus súplicas caen en oídos sordos, y todos excepto su grupo y algunos otros abandonan la biblioteca. Mientras tanto, Jack emprende su viaje a Nueva York con sus colegas y amigos cercanos, Frank y Jason. Acostumbrados al clima ártico de sus viajes de investigación, continúan. De vuelta en la biblioteca, el grupo de Sam busca comida en el edificio, encuentra máquinas expendedoras y reúne libros para quemarlos y obtener calor. Mientras Jack y su equipo navegan por la nieve, se encuentran con un bloqueo en la carretera, lo que los obliga a continuar a pie. Avanzan con determinación, pero la tragedia golpea cuando llegan a la cima de un edificio frágil. Frank rompe el cristal y cae, atrapado sólo por una línea de vida sostenida por sus amigos. Con el cristal agrietándose, Frank toma la desgarradora decisión de cortar su línea de vida, sacrificándose para que sus amigos puedan continuar su misión. De vuelta en la biblioteca, Laura cae inconsciente con fiebre, provocando preocupación entre el grupo. Descubren una herida en su pierna, temiendo que pueda llevar a una intoxicación sanguínea. En un giro desesperado de los acontecimientos, se hace evidente la necesidad urgente de penicilina de Laura para evitar la amputación. Determinado a salvar a su amiga, Sam decide enfrentarse a un barco de carga cercano en busca de medicamentos, con Brian y JD uniéndose a él. Mientras tanto, en una base militar, el vicepresidente recibe noticias devastadoras. El presidente ha muerto en un accidente durante la evacuación. Añadiendo a la crisis, los investigadores descubren que el ojo de la tormenta ahora se dirige hacia la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, Jack y Jason luchan por llegar a su destino, con Jason colapsando por el agotamiento. Jack lleva a su amigo adelante, esperando hacer progresos. De vuelta en la biblioteca, el trío se dirige al barco de carga, solo para encontrarse con lobos hambrientos que escaparon de un zoológico cercano. El destino de JD parece sellado, dejando a Sam y Brian para enfrentar los peligros del barco solos. A pesar del peligro, logran encontrar penicilina en la cocina del barco pero pronto son atacados por los lobos. Aunque JD es mordido, lo rescatan y brainstormen los planes de escape. Mientras ponderan sus opciones, Sam nota que el cielo se despeja afuera, ofreciendo un destello de esperanza en medio del caos. Al darse cuenta del peligro inminente del ojo de la tormenta que se acerca, Sam da un paso audaz, arriesgándose a sí mismo para atraer a los lobos lejos de la cocina. Se abre paso por el barco abandonado, evitando por poco la manada. Reuniéndose con sus amigos, encuentran a JD incapaz de ponerse de pie. Sam y Brian improvisan un trineo para transportar a JD de regreso a la biblioteca. Mientras tanto, Jack, luchando con la realización de la proximidad de la tormenta, busca desesperadamente refugio. Al ver una rejilla abierta, asegura apresuradamente a Jason adentro antes de unirse a él. A medida que la escarcha avanza, congelando todo a su paso, apenas escapan de la ira de la tormenta. De vuelta en la biblioteca, el grupo se apresura a mantener el fuego, sus salvavidas contra el frío brutal. Con una determinación firme, Jack logra encender un fuego con una estufa abierta, proporcionando el calor tan necesario. Jason despierta para encontrar el lugar envuelto en hielo, señalando el paso de la tormenta. A pesar de la partida de la tormenta, Jack está decidido en continuar su misión. Sin embargo, Jason expresa preocupaciones sobre el peligro persistente afuera. Con el tiempo agotándose, Jack enfatiza la urgencia de su situación. Esa noche, encuentran refugio en una carpa, reflexionando sobre el futuro de la humanidad en medio del caos. Jack reflexiona sobre la resistencia de los humanos a través de las pasadas eras de hielo, pero advierte sobre la amenaza inminente de extinción en ésta. Después de soportar semanas de tormentas implacables, surgen signos de esperanza. La Estación Espacial Internacional observa cómo la tormenta se disipa en Europa, marcando un punto de inflexión. Mientras tanto, Jack sale de la tienda para encontrar cielos despejados y la luz del sol brillando. Mientras atraviesan el paisaje congelado, se encuentran con la surrealista vista de la Estatua de la Libertad y barcos hundidos atrapados en el hielo. Su viaje, lleno de dolor y sufrimiento, los lleva a las costas de Manhattan. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecen al descubrir que la biblioteca está tragada por el hielo. Con la desesperanza acechando, aparece un destello de esperanza. Al ver una pequeña apertura en la nieve, Jack y Jason corren a investigar. Con un impulso de determinación, entran a la biblioteca a través de la abertura, aferrándose a la posibilidad de sobrevivir en medio de la desolación. Determinados a encontrar a Sam, Jack y Jason exploran el terreno helado hasta que, para su inmensa alivio, lo encuentran a él y a su grupo. A pesar de las condiciones desgarradoras, están vivos, gracias al calor del fuego. El reencuentro tan esperado entre padre e hijo se desarrolla, marcando un momento conmovedor en medio del tumulto del clima. La escena luego cambia a México, donde el nuevo presidente recibe noticias de sobrevivientes en Nueva York. Energizado por el descubrimiento, anuncia una importante operación de rescate en televisión en vivo, prometiendo recuperar a cualquier avarado en los estados del norte. En los momentos finales de la película, los helicópteros llegan a Manhattan, descubriendo varios sobrevivientes reunidos en los tejados, esperando ser rescatados. Entre ellos están Jack, su grupo y el grupo de Sam. Finalmente son transportados en helicóptero a salvo hacia el sur. Al concluir la película, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional contempla la Tierra, comentando sobre la claridad del cielo. Su observación es interrumpida por un comentario juguetón sobre haber visto el cohete de Bezos, añadiendo un toque de ligereza al profundo sentido de alivio y esperanza que impregna la escena. La Tierra 20º